lo que es mi gente de youtube este video va a ser un unboxing de una caja que me llevo y es un motor 49 47 En realidad yo creo que es más un 47cc que un 49, porque yo les dije que es un 47cc, un 48, un 49, yo les voy a poner como sale. Ahí les voy a poner una foto de lo que yo le lea, justo aquí, aquí se la voy a poner, ahí va. ¿Dónde están? Déjame, déjame sacar las cajas. Ahí está la caja. ¡Gracias! 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 ¡Miren qué belleza esta! Este sí es, miren eso, lo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!